hola qué tal y bienvenidos yo soy viviana salinas y yo soy el abogado eric castelblanco y hoy vamos a hablar de una crisis que está afectando a los inquilinos aquí en california imagínese usted rentar un apartamento cumplir con el pago de su renta y tener que vivir en las peores condiciones todo porque su arrendador ignora sus gritos de auxilio hoy vamos a mostrar a todos los inquilinos que se encuentran en sus apartamentos en este momento sufriendo por tener que vivir en muy malas condiciones y precisamente los abogados de su firma castelblanco law group les han cambiado la vida a miles de inquilinos viviendo en apartamentos en malas condiciones como la historia de la familia gómez donde quiera estaban las carachas todos los cuartos los baños principalmente las cocinas y cuarto también por donde quiera estaba todos los el apartamento estaba infectado de a tiro ya era demasiado lo que estamos pasando lo que estamos viviendo ahí finalmente un rayo de esperanza apareció cuando descubrieron a castelblanco law group la familia y muchos inquilinos del edificio se unieron para luchar por sus derechos y después de dos años sus gritos de ayuda fueron escuchados ganaron no me la creía digo ay no es a una luz que nos llegó no llegó ustedes castelblanco nos llegó y es algo bonito precisamente con el dinero que recibieron como indemnización pudieron comprar una hermosa casa muchas gracias por su apoyo y nos sentimos felices del momento que nos apoyaron todo cambió para nosotros y no me la pensé en en llamar dije alguien nos tiene que escuchar alguien nos tiene que ayudar porque es un caso que es estamos viviendo unas condiciones muy mal y gracias a dios si nos ayudaron y mire aquí estamos y estamos bien felices es increíble como le ha cambiado la vida a esta familia eric como te sientes al ver hoy en día a ellos felices contentos me siento muy feliz por lo que logramos a las familias de este edificio pero hay muchas familias sufriendo por su propietario irresponsable y precisamente hablemos de eso cuéntanos es un gran problema que los inquilinos vivan con plagas y en malas condiciones si en mi experiencia hay propietarios que toman ventaja de los inquilinos que no tienen los recursos para mudarse los dueños no arreglan los problemas del edificio no fumigan y esto causa infestaciones de cucarachas chinches hasta ratones y es horrible vivir en estas condiciones nuestras vidas cambiaron el 100% de un giro que ni yo mismo no esperaba a lo que vivimos antes a lo que estamos viviendo y pues invitamos a la gente también a edad igualmente que que no se queden callados que vean la posibilidad de cómo les pueden ayudar lo bonito y tal como les dio mis hijas fue un cambio fue un cambio y siempre como les vuelvo y les digo voy a estar agradecida con castelo voy a estar todo el tiempo agradecida que fue mucha ayuda fue un apoyo incondicional fue un cambio que nos dieron ustedes gracias a la familia gómez por abrirnos las puertas de su casa y por supuesto de su corazón si muchas gracias y le deseamos lo mejor en su nueva vida y gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Castelblanco Law Group si usted está viviendo en un apartamento que está en malas condiciones recuerde esto en Castelblanco Law Group le pueden ayudar a enfrentar esta crisis y defender sus derechos y los de su familia y gracias a todos ustedes